La actriz mexicana fue vinculada sentimentalmente con este hombre porque aparecen juntos de manera constante en unas fotografías. Foto tomada de Instagram, mediante redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías donde la protagonista es la actriz Bárbara Mori en compañía de su supuesto nuevo amor. Recordemos que en diciembre del 2017, la actriz Bárbara Mori se separó del beisbolista Kenneth Reisingman, de acuerdo a La República. Al parecer la intérprete mexicana estaría saliendo con Fernando Robsar, hermano del productor Billy Robsar. Primera actriz desmiente que su amiga Adela Noriega tenga cáncer cabe señalar que recientemente, Claudia Álvarez, quien es esposa de Billy Robsar, presumió la postal de una reunión junto a su suegra, Gina Diez Barroso, quien fue reconocida por las Naciones Unidas en Nueva York. En esa foto se puede ver entre los asistentes a Bárbara Mori posando junto a Fernando mientras él la toma por la cintura. Otra de las imágenes se le ve a la actriz en una foto del diseñador Ricardo Seco, en la que se le ve a ella junto a Fernando muy abrazados. Ambos comparten la mesa con un grupo de amigos, también durante el reciente paseo que realizan por la ciudad de Nueva York. Hasta el momento Bárbara Mori no ha negado ni ha desmentido el romance. Optima